que dice mi gente aquí no se encuentra mire estamos haciendo un pollo pero cortamos por la mitad y agregarle unos camaroncitos ahí pues para pasar el rato de ahí en las ahí está la del pollito y las el camarón hay en las brasitas el pollito por lo que tiene es tiene mostaza que la mostaza no sabe la mostaza pero es para que se pegue la sal los ingredientes que le dice verle como el pollo ese tiene sal y pimienta nomás y y paprika y pues ya tiene que una hora una hora 15 minutos una hora y media más o menos y llega la temperatura a 175 es cuando ya está el pollito verdad y el camarón pues no más le tiene sal no más y poquita pimienta e hicimos una mezcla miradita la mezcla de de mantequilla cilantro ajo y poquita tequila también que no sabe la tequila pero le da un buen sabor y el olor que hace cuando cae la los ingredientes hay en la brasita sí pues uno madera que se hace pero como le digo no sabe a tequila y al camarón ya cuando se pone ya rojito es cuando ya ya lo sacamos hijos que se dice para adentro pero no de este muy buena muy buena receta de esa y pues ahí está la madera del camarón y vamos al pollo ahí estoy cortando ya el pollo ya llegó a la temperatura que tiene que llegar a 175 y pues ahí estoy cortando ya la una alita y ahí está la pechuga y ahí se mira el burlo y la piernita verdad y disculpe con las pinzas esas que traigo pues están largas y pues ahí estoy batallando para cortarla el pollo pero no de este ahí no vamos de este ahí voy a hacer más vídeos de demás recetas que se hacen en la parrilla o vea pues donde sea donde se hacen las cosas y vamos a comenzar a hacer más y más y ojalá que les haya gustado este vídeo y al rato hacemos otras y pues ahí van a estar más poniendo más y más para que miren las cosas que que hacemos y este es un tan corto este vídeo y yo soy el tc bye